Porque todos me ven en fotos o me ven en muchas entrevistas que sí son un poco más formales y dicen, no, es que es bien sangrona. O sea, yo no soy tonta, o sea, yo me doy cuenta y escucho los comentarios y siempre soy una persona que está escuchando los comentarios, pero ya no me los toma a pecho. Entonces es como que los escucho y, ah, ok, si eso piensan, pues ya tendrán la oportunidad de conocerme realmente. Entonces, muchas personas se pueden llevar esa errónea idea de que soy mala onda. Porque siempre me ven como que muy seria. Sí, pero nunca te han tratado. Pero nunca me han tratado. Es que también es parte del problema, ¿sabes? Que solamente tengas contenido relacionado a eso. Sí, pero es que también la gente tiene que entender que no puedo andar con la corona puesta y... Pero o sea, ¿estás de acuerdo que tus redes sociales son completamente mis? Sí. Es eso a lo que me refiero, pues. O sea, tu vida mediáticamente te impulsa a mostrar esa parte de ti, pero no tienes otra ventana mediáticamente hablando. Entonces, por eso la gente no sabe todavía. Que no tendría por qué importarte, pues. Pero, o sea, si estás diciendo que revisiste esos comentarios, también sería buena idea que plasmaras otro tipo de imagen con las personas. Que a lo mejor yo me estoy proyectando también al decirte esto. Pero, pues es que también me hubiera servido a mí que tuvieras otro tipo de contenido fuera del que veo en redes sociales. Que busqué bastante y no me encontré. No, sí. Si logras ver, o sea, en mis historias sí me muestro muy transparente. Sí, en tus historias sí. En mis historias yo soy un chiste andando. En tus en vivos también. En mis historias y en mis en vivos yo soy un chiste andando. Yo siento. O sea, yo en mis historias hay veces que he salido hasta con sombreros de vaquero. En cachorón. Yo me acuerdo que tú me hablaste cuando salí en cachorón. Sí. O sea, a mí no me importa. Yo puedo salir a la calle con un costal y lo voy a grabar. Sí. Si me nace. Eso fue algo que yo bandayo mucho. Que a mí me me gustaba. Tú ves tus redes sociales como tú. O sea, como yo soy Taira. O ves tus redes sociales como. Esa es la Taira que quiero que vea la gente que me busca. No. Siento, por ejemplo, que es muy buen balance mi Instagram. Siento que si ves mi feed, ves la Taira mis. Pero que si realmente te esperas a conocerme, que es esperarte que es una historia, logras a conocerme a mí como persona. Ok. Sí me de explicar. Sí, me interrumpí ahorita. Dicías que te causaba conflicto o que habías, este, que te llamaba la atención esa parte de, en las redes sociales, este, lidiar con ambos lados de la moneda. Sí, es que muchas veces la gente piensa que tienes que estar bien siempre. Que como por guiar Smith. Los fanáticos de él mismo. Tienes que estar así siempre. O sea, la gente piensa que sí vas a estar y que sí vas a dormir. Pero tú no eres una piedra. O sea, no eres una Barbie que va a estar parada al 100% y siempre va a andar arreglada. O siempre va a tener ánimos. No, o sea, la verdad, todas las mises yo creo que nos esforzamos lo más que podemos. O sea, siempre, yo siempre es buscar tener una estabilidad emocional y estabilidad en todo para poder transmitirlo. Pero muchas veces la gente piensa que como estás así en una foto, así tienes que estar siempre y que si te encuentras en la calle y estás pasando un mal día. Yo sí, perdón, voy a cambiar un poquito el tema. Pero yo siempre he dicho que cuando uno tiene algo, no es culpa de las demás personas. Pero hay algo que es, no puedes fingir todo el tiempo tampoco. O sea, no puedes fingir. Yo me considero una persona que jamás he fingido. O sea, sí, en un respecto de que esto... Ni siquiera en los concursos. Ah, no. O sí. No. Es que yo por más que quiera fingir, no puedo. De hecho, en este live... Yo soy muy malo mintiendo, malísimo, malísimo. Es que yo también soy igual. Soy tu y asco. Y cuando algo me molesta o cuando me estoy conforme con algo... De hecho, te vas a dar cuenta en este live. ¿De qué? Yo sí sé que te vas a dar cuenta de cómo cambian mis caras. Sí. En algún cierto tema. Ok. Yo lo noto. Porque más... O sea, yo he visto mis entrevistas y a veces digo como que te irá... Pues disimula la... ¿Qué te cuesta? O sea, yo no sabía lo que estás diciendo. O cosas así, pues. Pero que... O sea, que yo me di cuenta que... Que lo expreso corporalmente. Pues es que es natural. Todos somos personas que sentimos y reaccionamos dependiendo de lo que estamos haciendo. Y además soy una persona que no sabe echar mentiras. Te han cachado... Tu mamá te ha cachado alguna mentira así, pesada. Nunca le he echado mentiras a mi mamá. Ok. O sea, es raro que yo le eche una mentira. La única vez que le eche una mentira, me cachó. O sea, y ni cómo decirle que no porque no... O sea, me pongo nerviosa. Sí, yo soy malísimo, ¿eh? Soy malísimo, malísimo. O sea... A mí se iban a cachar. No me sé. A mí no me salen las mentiras. O sea, por más... A mí me gustaría aprender a mentir o ocultar cosas. No a mentir. ¿Cómo? ¿Pero abstenerme de decir cosas? Sí. Porque muchas veces no es malo el abstenerte de decir algo para no meterte en problemas. Claro. Es como modificar la verdad. Ajá. Sí. Pero no puedo. O sea, si me preguntan algo, yo lo digo. Siempre dices todo lo que... Toda la información posible acerca de un tema. Ajá. O sea, nunca me quedo como aquí con la espinita porque si no, todo el día ando pesando en eso. ¿Sufro mucha ansiedad? Es que sí. La verdad es que se sufre. Se sufre mantener una postura que no... Que no estás... O sea, que no es natural. Ajá. Y se nota. O sea, es algo que yo he dicho mucho... De hecho, lo dije en muchos de mis lives. Cuando una persona es falsa, por más que se esfuerce por mantener... Good vibes only, ¿no? Acá. O sea, las piedritas azules con las pulseras. Cuando una persona es falsa, por más que intente mantener esa postura, jamás le va a salir al 100%. Y creo que también se miente a uno mismo. Sí, yo siento que lo más importante de todo esto, y no siendo mi... Siendo persona en general. Siendo. Sí, sí. Existiendo. Respirando, viviendo. Es el serte pleno. O sea, es el ser sincero contigo mismo. ¿Y te diste cuenta de esto junto con lo que pasó con la pandemia? ¿O cómo llegó a venir el tiempo el sentirte plena? Cuando me dejó de importar lo que los demás pensaban y que fue en pandemia. O sea, yo ahorita lo dije en mi primera entrevista con los directores nacionales. Yo ahorita me siento no superior, pero me siento muy a gusto conmigo misma. O sea, yo ahorita no permitiría que alguien me hiciera sentir mal con algún comentario. Sí. Y siento... En los comentarios de YouTube acá. ¿Cómo puede ser? No, me tienen hate, gente. Yo soy muy linda. No, sí tienen hate. Me viene bien el algoritmo. No.